Mi mayor triunfo estaba cerca, la campaña final en mi larga guerra contra Superman. La continua batalla estaba drenando sus poderes, y cuando se dirigió al espacio a recargar sus energías con el sol amarillo de la Tierra, ¡ataqué! Pero mi obsesión me había impedido ver la verdadera amenaza, el verdadero enemigo de la Tierra. ¡Adelante! ¡Minterna! ¡Métete con alguien de tu tamaño! Cibur, concentra tu ataque sobre lucha, mientras yo llamo a la artillería. Deathstroke, es hora de que te unas a la fiesta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos montones de gente a la que matar! ¡Jajaja! ¿Has perdido algo? ¡Saludos, hermana! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Nadie matará al murciélago excepto yo! Llámalo. Tráelo hasta mí. ¡Nadie matará! ¡Estás loco! ¡Nadie matará! ¡Nadie matará! ¡No! ¡No! ¡No mereces vivir! Diana Derrotad a manos de un hombre normal No, tú has perdido todo No, te he derrotado Yo, Lex Luthor Brainiac ha regresado Había estado robando los poderes de los protectores de la Tierra durante años Pero estábamos ocupados luchando entre nosotros para ver el peligro Con vosotros tres muertos, Brainiac no tardó en eliminar a los restantes héroes Y los afortunados murieron luchando Al final fui el único superviviente, una rata En las paredes de la construcción de Brainiac He viajado a través del tiempo para avisaros Pues es mi pasado, pero vuestro futuro Significa el fin de la humanidad Y todos juntos tenemos que cambiarlo ¿Qué has hecho, Luthor? Darte la oportunidad de luchar Está mintiendo Es alguna clase de trampa ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque si no lo hacéis La Tierra está condenada He robado los Exobais de Brainiac Y los he liberado en la atmósfera terrestre Contienen los poderes robados a los héroes y villanos de mi época Y se los otorgarán a cualquier persona con la que contacte Los Exobais crearán una nueva raza de superhombres Para luchar contra la invasión de Brainiac Debemos enseñarles a usar sus nuevas habilidades Ya que estarán en el frente de la batalla que se avecina O mi sombrío futuro se convertirá en el puesto Solo espero que no sea demasiado tarde Porque no estaré aquí para ver este nuevo futuro Mi trabajo aún no ha terminado Debo dejaros esta Tierra Reclamad el poder de los Exobais Y tomad el destino en vuestras manos Objetivos identificados Selecciona sexo y tipo de cuerpo Hola amiguitos jugones Bienvenidos acá, soy Barolete Bueno, acabamos de ver la intro Del DC Universe Online Un pedazo de juego MMORPG Free to Play Ambientado, como es evidente En el mundo de DC Universe Este vídeo lo voy a dejar única y exclusivamente Para que veáis la intro Y a continuación grabaré uno Con la creación del personaje en los primeros minutos Porque la creación de personajes de este juego es Enorme O sea, una auténtica pasada Es el juego que más tiempo me ha llevado a mí Crear el personaje Pero por la increíble cantidad y variedad De cosas que tiene O sea, sí que es verdad que el Blade & Soul Ya me llevó bastante tiempo Porque era súper completo Pero es que este es Bueno, vamos a dejarlo ahí Es diferente Lo vais a ver en el siguiente vídeo ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado la intro chicos Y ya veréis que pedazo de juego Nos vemos amiguites ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!